hola muchachos bienvenidos al canal vamos con el siguiente vídeo que esta vez vamos a tratar de hablar de la descomposición de números primos ok ahora cuando habláis de descomposición de números primos lo primero que tenéis que preguntarte tú es que un número primo ya entonces el número primo es aquel que tiene siempre siempre dos divisores dos ni más de dos ni menos de dos cuáles son esos dos divisores el uno ese es el primer divisor que tiene que tener y el otro sería sí mismo ok entonces por ejemplo si yo tuviera el 2 el 2 es divisible tanto por 1 como por 2 tiene dos divisores solamente por lo tanto es primo pero por ejemplo el 4 es divisible tanto por 1 como por 2 y sí mismo te fijáis ahí están los dos pero ahora te tiene uno más por tanto el 4 no es primo ahora qué pasa con el 1 el 1 es divisible por 1 solamente y justo pasa que el 1 es sí mismo entonces teóricamente este ni siquiera teóricamente en realidad este número tiene un puro divisor y no los dos entonces como no tiene los dos divisores el 1 no es primo ya por lo tanto el primo el 2 el 3 el 4 ya sabemos que no el 5 el 7 el 9 no el 6 no porque porque tienen más divisores de hecho el 6 tiene 4 divisores el 1 el 2 el 3 y el 6 ya entonces ojo con ese detalle ese es un número primo y aquí cuando te piden descomponer el número primo te van a dar por ejemplo no sé el 360 ese es el valor que te van a dar y te van a preguntar a ti tienes que descomponer el número primo entonces para hacer esta descomposición siempre tienes que pensar el orden 2 3 5 7 a qué me refiero con el orden de los números primos que tú conoces siempre tienes que empezar por el más pequeño ya y preguntarte el más pequeño de los primos que conoces divide ese valor la respuesta es sí si lo divide entonces vamos a hacer una especie de diagrama de árbol para que lo entiendan bien mira ese se va a dividir entre 2 aquí va a ir el número primo y esto te queda 180 porque porque 180 por 2 te da el 360 hasta ahí todo bien podemos seguir por el 2 por supuesto que sí porque el 180 es divisible por 2 y te queda 90 entre 2 entonces vamos viendo que tengo tengo 90 por 2 que te da 180 y de eso por 2 que te da 360 o sea si tú escribes 90 por 2 por 2 vas a llegar a los 360 ya pero todavía me falta porque porque el 90 si se puede dividir otra vez por 2 y te queda 45 por 2 ahora fíjate él ya no es divisible por 2 entonces ya terminamos con él ahora sigo a él será divisible por 3 eso es lo que tienes que preguntar y la verdad que sí si es divisible por 3 y te queda 15 por 3 será nuevamente divisible por 3 por supuesto que sí y te queda 5 por 3 y si tú te fijas los valores que te fueron quedando aquí abajo son todos primos el 2 el 2 el 2 el 3 el 3 el 5 son todos primos entonces mira si tú multiplicas 5 por 3 obtienes el 15 15 por 3 obtienes el 45 por 2 90 por 2 180 y por 2 360 por lo tanto esto ya está correcto y cuando tú vayas a escribir este este número no puede escribir desde arriba hacia abajo desde abajo hacia arriba da lo mismo porque es conmutativo o sea alguien me podría decir profe yo preferí escribir los 5 desde abajo hacia arriba y lo escribió de esta manera y otra persona no sé pues lo escribió desde arriba hacia abajo y lo escribió de esta manera hay algún cambio ninguno porque es conmutativo entonces eso no hay ningún problema por lo tanto la descomposición prima de este valor es eso ahora si es que alguien se maneja con potencias usted podría recordar de que el valor que está aquí arriba es el que te indica la cantidad de veces que se multiplica por sí mismo el de abajo o sea 2 elevado a 4 significa que el 4 el 2 los que o sea perdón puse el 4 el 2 lo escribes cuatro veces por sí mismo porque este si esto hubiese sido un 10 significa que el 2 lo escribe 10 veces por lo tanto alguien podría decir lo siguiente miren el 3 se repite dos veces y el 2 se repite tres veces y se está multiplicando entonces tú podría escribir 5 por 3 elevado a 2 por 2 elevado a 3 ahora para que quede más bonito podría escribirlo en órdenes como creciente por así decirlo no por valores sino poder por el numerito que está abajo y aquí pones el 5 y el 5 está elevado a 1 cuando no tiene nada y esta sería otra forma de representarlo porque hay una descomposición composición prima porque porque es muy probable que siempre te lo pregunten como potencia porque imagínate la respuesta aparece esa así letra a te aparece 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2 por 5 letra b te aparece 5 por 9 por 8 y si tú lo pensáis mira 2 por 2 por 2 eso es 8 3 por 3 eso es 9 y 5 obviamente 5 o sea esto es exactamente lo mismo que tú tienes acá pero porque esta estaría incorrecta porque te están preguntando una descomposición prima y el 8 no es primo entonces probablemente te lo podrían poner en potencia cosa que esos valores sean primo ok no sé cuidado con ese detalle ya eso es todo muchachos por hoy que estén súper bien cuídense echa chau